y qué tal estamos de vuelta con el segundo vídeo del módulo 3 al cual vamos a dedicar con todo el tema de localización y multilingüe afortunadamente dentro de strad 2 dentro del framework trae un componente para trabajar con un sistema en varios idiomas y lo hace de forma automática a través del interceptor y 18n interceptor este ya viene configurado dentro del stack del stack que viene por defecto este conjunto de interceptores que vienen por defecto en la configuración de strad ya se incluye y simplemente tenemos que adecuar nuestros proyectos y crear nuestros archivos con las traducciones para los distintos idiomas y prácticamente estaríamos listos ahí podríamos tener en el menú o en algún lugar de nuestro layout la opción para poder cambiar el idioma a través de un un link o enlace que pasa un parámetro un parámetro especial por la url que ya lo vamos a revisar ya lo vamos a ver prácticamente no hay que configurar en nada salvo bueno salvo algunas cosas por ejemplo vamos a ver en strad.qml en recurso acá vamos a ver una pequeña configuración acá tenemos una constante que indica que indica que el nombre de los archivos globales para el multilinguaje comienzan con global y acá están se deben colocar justo en la raíz de strc main en recursos en resources entonces en la raíz todos los textos que son globales son globales y me refiero globales para cualquier controlador y vista dentro de nuestra aplicación lo podemos incluir acá por ejemplo para la página inicial para el menú en la página inicial para el menú en la página de los usuarios el label que va en el menú y por ejemplo el título y los títulos que van en el en el documento html para home para listar para detalles en fin acá podríamos tener cualquier tipo de traducción para nuestros textos en general básicamente se componen de nombres nombres simples que sean alfabéticos sin ningún tipo de carácter especial sin ningún tipo de acento ni tampoco ñ simplemente alfabéticos ya y se puede separar por puntos con puntos para ir separando ordenando un poco el diccionario no hay ninguna regla específica simplemente por lo general se puede colocar text acá en menú luego para la página inicial para usuarios y después en los títulos para la página inicial para listar detalles en fin ahí se puede ir organizando como uno quiera en el fondo luego tenemos los recursos acá por ejemplo en recursos acá tenemos com bolsa de ideas tratos que sigue el mismo patrón y nombre que los package el package controller por ejemplo mbc locate controllers y acá están acá se le da un nombre como package guión bajo el lenguaje o idioma punto properties entonces acá están los idiomas solamente para del package controller por ejemplo para todo lo que sean los controladores y vistas en los textos siguen la misma lógica cierto texto o text user para el id el nombre detalle view el título en la lista de usuarios el título en el detalle usuario no encontrado para regresar y acá está lo mismo para español entonces lo primero sería el el nombre de la traducción el nombre o índice de la traducción el segundo es el valor en el idioma por ejemplo acá está en inglés pero acá este mismo nombre o índice el valor está en español entonces usamos package guión bajo en para inglés o es para español o de para alemán o fr para francés y t para italiano es decir guión bajo el el loquei el loquei o el el código del idioma mientras que en global en global va el el diccionario en general para todo nuestro proyecto y es compartido también para todos los package para todos los package entonces lo primero es el archivo de idioma lo segundo sería bueno acá acá se crea un controlador un controlador local action que justamente lo que hace es es recibir el parámetro del local automáticamente este controlador cuando se envía el parámetro el parámetro que lo vamos a ver en el layout se envía este parámetro para cambiar el idioma simplemente lo que hace es obtener la última url la última url para que el interceptor de forma automática el i18n cambie el lenguaje y después volvemos a redirigir a la página la última página en la que se encontraba el usuario al momento de hacer clic en el enlace para cambiar el idioma simplemente para redirigir entonces lo que hacemos acá es un redirect y va a tomar la url referer que sería la última url del usuario esa la obtenemos automáticamente a través del objeto request acá estamos implementando la interfaz para poder inyectar bueno y nos pide nos pide implementar el set serverless request para poder inyectar el objeto request entonces esto es una forma de obtener el objeto request el objeto http serverless request en nuestra clase acción y de esa forma poder obtener ciertos parámetros ciertos atributos del request por ejemplo el atributo header referer para obtener la url veamos el layout para que vean un poco más en detalle acá en el header acá tenemos en el menú de navegación de la derecha simplemente lo que hacemos es ejecutar la acción locale la acción locale que está configurada acá entonces va a ejecutar el controlador o la clase action el método execute vamos a enviar el parámetro request locale con el valor del idioma seleccionado y automáticamente este interceptor el i18n va a tomar este parámetro lo va a leer y automáticamente se encarga de cambiar el locale y por supuesto el idioma cargando los archivos de traducción correspondiente y por supuesto va a cambiar el idioma de toda nuestra página y va a redirigir a la página en la cual se encontraba el usuario entonces eso sería un poco el el mecanismo entonces ahora lo vamos a ejecutar con clic derecho un clean clic derecho run as un maven install después vamos a con maven update project ok y vamos a ejecutar el proyecto en el servidor bien y acá acá lo tenemos si fijan está todo en español tanto usuarios el listado como la página de inicio pero si cambiamos acá por ejemplo a inglés bueno en la página de inicio no cambié el idioma pero si lo cambié en usuario si fijan que acá está todo cambiado aparece user list id name detalle vamos a cambiar a español y cambia todo inglés español entonces si nos vamos a detalle podemos ir a inglés y el idioma inglés se mantiene en toda la aplicación cambiamos español y podemos ver el detalle en español bien para finalizar podemos acceder al traductor y cambiar los textos haciendo referencia al nombre de la traducción o del diccionario o índice y eso lo podemos hacer a través de getText entonces con el método getText es un método que se hereda de action support podemos obtener la traducción para nuestro idioma en el controlador en la clase action acá estamos por ejemplo obteniendo el título y pueden ver en la consola ingresando al listado de usuario ingresando a detalle de usuario bien también en las vistas que es muy importante por ejemplo en el en el header acá acá tenemos la etiqueta de Strat Text entonces a través de Text con el Name le damos el nombre del índice o diccionario para obtener el el texto traducido y también podemos revisar las vistas en usuario en listar y también usamos la etiqueta Text de Strat haciendo referencia al índice del idioma tanto para el listado como para los campos ID nombre detalle acá ver para ver el página talla bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos les habló el profesor Andrés hasta la próxima